Es un buen momento para rendir un homenaje a quienes este año han dado la cara por nosotros. A quienes nos han cuidado, protegido, alimentado, enseñado o servido. A nuestros niños y mayores, a los que no han podido trabajar y a los que han trabajado en casa. A los que no van a poder venir y sobre todo a quienes no podrán estar con nosotros. Gracias a todos, porque aunque no podamos estar juntos, vamos a estar más unidos que nunca. Desde Caja Rural, felices fiestas y un esperanzador 2021. Caja Rural, al lado de León y siempre contigo en Navidad.